Una muy buena disciplina para mejorar nuestro estado físico son las clases de CrossFit. Vamos a conocer en la nota que sigue la propuesta de Halza Health Center en Martínez. Halza Health Center te mantiene informado sobre la cultura del bienestar. Te invitamos a ver la siguiente nota y te esperamos en Arenales 1815, Martínez. Y además en Halza, en este caso estamos con Alfredo que es el profesor de CrossFit, una de las disciplinas que está de moda en este momento. Y vamos a preguntarte todo, Pedro, sobre esta disciplina. Contanos en principio qué es obviamente el CrossFit. Bueno, te cuento un poco. CrossFit es un entrenamiento funcional, si lo pudiéramos englobar de una manera fácil de entender. Está la definición técnica que es movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad, pero no se entiende mucho esa definición técnica. Entonces vamos a decir que son movimientos funcionales. ¿Qué es un movimiento funcional? Un movimiento funcional es un movimiento al cual mi cuerpo está diseñado para hacer. Llámese una sentadilla, que sea para levantar algo del piso, un push press, que es levantar algo por encima de la cabeza. Son todos movimientos naturales que los aplicamos en nuestra vida cotidiana. Nosotros lo que buscamos un poco es salir de lo que se hace por lo general en los gimnasios convencionales, que es aislar grupos musculares. Porque en la realidad nosotros no funcionamos con grupos musculares aislados, sino que funcionamos como un todo. Entonces un poco la idea de esto es justamente lograr un sistema de entrenamiento en el cual combinamos, por un lado, las disciplinas de gimnasia, que abarcan toda la parte de fuerza, flexibilidad y equilibrio. Por otro lado, la parte de levantamiento olímpico, que nos da algo que nosotros le damos mucha pelota, que es el tema de la conciencia corporal. ¿Qué es la conciencia corporal? Si yo a alguien le pregunto, ¿dónde tenés tu mano derecha? No necesita mirarse la mano para donde está, él sabe dónde está la mano. Lo mismo pasa con los objetos que tomamos. No hace falta o no debería hacer falta estar mirando el objeto, por eso tampoco usamos espejos. Si bien tenemos espejos en este lugar, las clases son siempre dirigidas a la pared porque nos interesa que las personas empiecen a tomar conciencia corporal de su cuerpo y de los movimientos que hace. Entonces, el levantamiento olímpico nos da esto y además nos da la parte de fuerza, potencia. Y por último, lo que es la resistencia cardiovascular. Puede ser salir a correr, saltar la soga, saltar a los cajones, hacer burpees. En base con estas tres disciplinas, lo que hacemos son circuitos de alta intensidad, que por lo general duran entre 15 o 35 minutos. Y bueno, trabajamos en dos modalidades. Ese circuito puede ser una cantidad de repeticiones que tenemos que hacer en el menor tiempo posible o en un tiempo determinado hacer la mayor cantidad de vueltas de ese circuito. Básicamente, esas dos maneras son las maneras de funcionar. ¿Ok? Contanos, ¿quiénes pueden practicar CrossFit? ¿A partir de qué edad? Bien. A partir del CrossFit, como disciplina en sí misma, no tiene límite de edad. De hecho, hay especializaciones dentro del CrossFit. Una de las especializaciones es CrossFit Kids, que es CrossFit adaptado para chicos desde los 9, 10 años. Ya no hay ningún problema. Nosotros y la mayoría de los gimnasios de CrossFit en Argentina están dirigidos a un público un poco más grande. Por ahí chicos de 15 en adelante, más que nada porque todavía no hay un mercado lo suficientemente grande como para justificar tener un horario dedicado exclusivamente a lo que es CrossFit Kids. Y aparte, bueno, son un poco más caóticas las clases de los chicos, entonces es un poco más sencillo tener clases con adultos. ¿Pueden participar tanto hombres como mujeres? Tanto hombres como mujeres de cualquier tipo de edad. Hay casos que se pueden ver en Tuluka. Hay un señor que se llama Mingo, que tiene 87 años de edad. Nosotros tenemos gente de 70 años que entrena. O sea, los movimientos que se van a realizar dentro de la rutina, por ejemplo, colgarse a la barra y hacer dominadas, se pueden adaptar. ¿De qué manera se hace? Si una persona no lo puede hacer, se le pone una banda elástica, como las que tenemos. Entonces, se le asiste en el movimiento. Si no puede levantar el peso que tiene, se baja la carga. Siempre cuidando primero la forma y la técnica que sea la correcta. Primero, para que el movimiento sea económico. ¿Qué quiere decir económico? Quiere decir que se re-ejecute con el menor gasto energético posible, de la manera más eficiente. Y por otro lado, que se cuiden las articulaciones y la forma en general en la cual se va a levantar luego, una vez que se le agregue el peso. Contame, Alfredo, ¿cuánto dura una clase de CrossFit? ¿Y cuántas veces por semana hay que hacer esas clases? Las clases duran una hora. ¿Qué incluye dentro de esa hora? Empezamos con una entrada en calor, dinámica. Puede ser salir a correr, puede ser levantar una goma, puede ser saltar la soda, golpear con un mazo la goma. O sea, tratamos de que siempre sea algo nuevo y distinto. Después de eso, pasamos a una parte de técnica, porque la mayoría de la gente que viene no conoce los movimientos que utilizamos. Entonces, le dedicamos una parte de la clase a masterizar esos movimientos, a aprenderlos, a hacerlos bien. Después viene la ejecución del WOD, que mucha gente dice, ¿qué es el WOD? El WOD es una abreviación de Work of the Day, el trabajo del día. Entonces, ahí hacemos lo que es la práctica de CrossFit en sí, un circuito. Y por último, una vuelta a la calma y una elongación que siempre le decimos a nuestros alumnos. La elongación que hacemos acá es una elongación que es una guía. No quiere decir que esto sea todo lo que haya que elongar. Si se puede en casa, hay que seguir elongando. Y la segunda pregunta que me hiciste... ¿Cuántas veces por semana hay que hacer una clase de CrossFit? Lo ideal, obviamente, cada persona es distinto, viene con un entrenamiento previo o no. Cada cuerpo se recupera de manera distinta. Entonces, es muy variable. Nosotros recomendamos arrancar con una o dos veces por semana. Siempre hay dolores, siempre hay acostumbramiento. Es una parte normal del entrenamiento. Entonces, hay que pasar ese periodo que por lo general dura una o dos semanas. Y a partir de ahí empezamos a ajustar. Una vez que ya estamos en ritmo, lo ideal es entre tres y cuatro veces por semana. Acompañando con una buena dieta, con una buena elongación. O sea, esto es un programa global que no solo abarca lo que es la parte física, sino también la parte mental y la parte de alimentación. Y es un estilo de vida, básicamente. Muy bien. Está hecha la propuesta de Alfredo, de Halza Health Center, aquí en Martínez. Así que todos aquellos interesados en participar de estas clases de CrossFit, que están andando muy bien aquí en Halza, no tienen más que darse una vuelta por aquí o llamar por teléfono. Y como siempre, venir, visitar sin ningún compromiso, ver cómo es quizás desde afuera. Y después la gente se viene enganchando, seguramente. Exactamente. Los esperamos. Bueno, ya saben dónde están. Estamos en Halza. Y bueno, muchas gracias por la nota.